El viernes pasado fue tomado prisionero el director de la principal planta nuclear en Ucrania y Rafael Grossi, el argentino, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica salió fuertemente ante los medios internacionales para reclamar por su liberación. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto sucedió, pero fue expulsado de la central nuclear por eso en las últimas horas Grossi dijo que la expulsión del director de la central nuclear de Saporilla no entraña ningún riesgo para la seguridad del sitio. Lo dijo, como les decía, en las últimas horas, no hay ningún riesgo en absoluto al margen de un desplazamiento de su director. Dice que las fuerzas rusas en el lugar hasta ahora no están comprometiendo la seguridad de la planta nuclear.